¿Cómo puedes adquirir la autodisciplina que necesitas para concretar todos tus propósitos y tus proyectos? Hace algunos años escuché y memoricé una frase de Alex Day que dice Disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer tengas ganas o no. Y a lo largo de varios años estuve intentando aplicar esta frase para establecer en mi vida la autodisciplina de hacer ejercicio. ¿Pero qué crees? No me funcionó. Pero cuando conocí a mi socio Víctor Pérez y empezamos a trabajar de manera colaborativa, algunas de sus palabras me ayudaron a darme cuenta de que necesitaba darle un enfoque más positivo al concepto que yo previamente tenía de la autodisciplina. Y gracias a eso, esta semana estoy cumpliendo ya 10 meses de hacer ejercicio de manera disciplinada. Este pequeño cambio en mi rutina le ha agregado mucha energía y mucho bienestar a mi vida. De modo que es importante para mí compartir este crecimiento personal que estoy experimentando contigo que ves mis videos cada semana. Porque quiero demostrarte que te aprecio mucho y que quiero seguir aportando valor a tu vida. En este video te diré cuál es el enfoque positivo que tú puedes desarrollar para mejorar tu autodisciplina y así puedas crear nuevos hábitos positivos que te ayudarán a concretar tus proyectos y mejorar tu estilo de vida sin tener que sacrificar tu felicidad. Acompáñame. Cuando compartí con Víctor esta frase de Alex Day, que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer, tengas ganas o no, él me dijo ¿Estás diciendo que mis hábitos y todas las actividades que realizo las hago solo por obligación? ¿Porque tengo que hacerlas? La verdad es que no Víctor, yo hago las cosas porque me gusta, me gusta lo que hago porque estoy convencido de que tengo muy buenas razones para hacerlo y porque me trae buenos resultados. Entonces yo me quedé pensando en esta frase y en el enfoque negativo de la palabra obligación por mucho tiempo y me di cuenta de que no me daba buenos resultados, por lo que decidí darle un enfoque más positivo, un enfoque de libertad personal, donde nadie me obliga a hacer las cosas que yo quiero hacer. Y antes de decirte cómo quedó esta frase al modificar el enfoque, me gustaría poner en claro un concepto fundamental. La máxima aspiración del ser humano es la libertad. Libertad en todos los sentidos, libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad financiera. El ser humano tiene la necesidad de sentir que puede tomar sus propias decisiones y se ha comprobado que esa necesidad de libertad plena es uno de los pilares fundamentales de la felicidad y es nato del ser humano. Nadie puede quitarte la libertad de decidir qué actitud quieres tomar ante la vida. Victor Frank sobrevivió el horror de estar formado en línea para ser ejecutado en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, cuando él estaba a punto de darse por vencido totalmente desmoralizado después de que habían asesinado a su esposa, quien estaba embarazada esperando su primer hijo. Y después de que destruyeron el manuscrito original de su libro, él decidió aplicar su filosofía de vivir una vida con un sentido positivo, sin importar las circunstancias que lo rodeaban en ese momento. Y así fue como pudo sobrevivir cuatro años a todo ese horror y ese dolor para después escribir de nuevo su libro y presentarse como un experto en la materia. En su libro, Victor Frank nos comparte su idea central y nos sirve como un ejemplo vivo de lo que escribe. Ante cualquier situación, por desfavorable que ésta sea, tú puedes elegir qué actitud asumir. Con este ejemplo puedes ver que tú puedes usar tu libertad para tomar decisiones que te lleven a lograr un resultado positivo. Entonces, con base a esto y después de mucho análisis y práctica, encontré la respuesta que buscaba. La clave está en tener claro por qué haces lo que haces. Ya que tú puedes lograr todo lo que te propongas si tienes un porqué lo suficientemente fuerte. Y así fue como desarrollé este nuevo enfoque positivo sobre la autodisciplina en mi vida. La autodisciplina es estar convencido de lo que quieres hacer porque sabes que te produce resultados positivos. Entonces, siempre que tengas muy claro cuál es el resultado positivo que tú deseas obtener y cuáles son los motivos que tienes para llevarlo a su realización, estos dos elementos te darán la fuerza de voluntad necesaria para llevarlo a cabo. Por eso te pregunto, ¿quieres realmente desarrollar la autodisciplina en un nuevo hábito o en una actividad específica? Entonces, primero te sugiero que analices, investigues y escribas las razones por las cuales eliges realizar con perseverancia esa actividad que sabes que te dará los mejores resultados. Por ejemplo, cuando me decidí a desarrollar este nuevo hábito de hacer ejercicio, yo escribí las siguientes ventajas en una hoja de papel. Voy a tener mejor salud y bienestar la mayor parte del tiempo. Me voy a sentir mejor. Voy a tener mejor condición física para correr, jugar fútbol y divertirme. Y uno de mis motivos principales fue, voy a tener mayor energía para trabajar en mi proyecto de vida y así poder crear más y mejores videos para mi canal de YouTube. Escribí algunos más, pero creo que estos que te acabo de compartir son suficientes para darte una idea del poder que hay en escribir un listado de las ventajas y los buenos resultados que vas a obtener con ese nuevo hábito que quieres crear. Es muy sencillo. En la parte de arriba de la hoja del documento, escribe el nuevo hábito en el que vas a trabajar y en la parte de abajo escribe cuáles son las razones por las que quieres iniciar ese nuevo hábito positivo en tu vida, enfocándote en los resultados que quieres alcanzar. De esta manera, te será mucho más fácil adquirir la autodisciplina y alcanzar el éxito en cualquier proyecto que te propongas. Recuerda que la clave está en que no te sientas obligado a hacer las cosas porque tienes que hacerlas, sino porque tú eliges hacerlas, sabiendo que vas a lograr un resultado positivo. Para esto, necesitarás tener una motivación interna lo suficientemente fuerte para lograrlo. Y entonces, estarás listo para planear tus horarios y la manera en que lo vas a ejecutar. Y simplemente debes tomar acción y empezar. Cuando te sientas débil o estés a punto de darte por vencido, no importa que apenas estés en el segundo día de hacer ejercicio, podrás repasar los motivos que has escrito en esta hoja de papel. Y eso te dará más fuerza para seguir adelante. Yo ahora me siento muy satisfecho porque ya cumplí 10 meses seguidos de hacer ejercicio constantemente por primera vez en mi vida. Y hace un mes acabo de pasar de 3 sesiones por semana a 5 sesiones semanales de 30 minutos de ejercicio intenso. Gracias a esto me siento con un nivel de energía más alto y constante que me ayuda a rendir y ser productivo a lo largo de todo el día. Además, tengo mejor salud y un estado de ánimo positivo que se mantiene constante en la mayor parte del tiempo. Esta filosofía de Victor Frank puede hacer una gran diferencia en tu vida. Siempre que tengas presente que, ante cualquier situación, por desfavorable que ésta sea, tú puedes elegir qué actitud asumir. Aprovecha esa libertad de pensamiento y enlista cuáles son los motivos y las razones que le dan sustento a los proyectos que quieren lograr en tu vida. Si visualizas claramente lo que quieres lograr, si desarrollas una actitud positiva y si adquieres una motivación interna lo suficientemente poderosa, llegará el momento en el que tendrás una gran fortaleza interior que te dará la capacidad de desarrollar la autodisciplina necesaria para llegar a cabo los proyectos más ambiciosos que puedas realizar en tu vida. Así que danos una razón más para continuar haciendo este material de valor para ti. Suscríbete y te veo la próxima semana.